1, 2, 3, 4 ¿Qué le pasa a pastilla? 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 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Estoy en Bogotá Estoy en París Estoy en Coyoacán Estoy en Amsterdam Estoy en Madrid Estoy en Medellín Estoy en Nueva York Estoy en Culiacán ¿Qué le pasa a pastilla? ¿Qué le pasa a pastilla? Ja, 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 ja ¿Qué le pasa a pastilla? ¿Qué le pasa a pastilla? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Que le pasa papi ya Que le pasa papi ya Pau, 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 pau ¡Gracias!